¿El mundo al borde de una hambruna global? México se prepara para lo peor, pues según las Naciones Unidas sí estamos a las puertas de una hambruna global. De esta manera tenemos que el organismo internacional alerta del peligro de desatarse una hambruna generalizada en el mundo, hambruna que tendría su origen en el actual conflicto que se vive en Ucrania, así como en el rompimiento de las cadenas globales de suministro, así como debido a los efectos negativos que está teniendo la pandemia de coronavirus. Todos estos eventos tienen una escala global, algunos menos, otros más, pero todos la tienen, y casi todos tienen el mismo efecto sobre la economía del planeta. Es decir, casi todos tienen el poder de elevar los precios de los productos a nivel mundial, así como de romper las cadenas globales de suministros y, por último, de crear escasez global de ciertas mercancías. Así es, si consideramos la paralización de actividades productivas por efecto de los confinamientos obligados para detener la propagación del coronavirus, se entiende que estas medidas traerán escasez de ciertos productos. Y si esto le agregamos que el país que está llevando a cabo estos confinamientos es precisamente el país que se conoce como la fábrica del mundo, es decir, China, este asunto se vuelve aún más grave, pues este país es clave en la producción mundial de insumos para la industria global, insumos tales como la producción de microchips, baterías, componentes electrónicos, autopartes, así como de productos terminados, tales como computadoras, electrodomésticos, maquinaria industrial, teléfonos inteligentes, equipo de telecomunicaciones, etc. Así que si este país detiene su producción, con toda seguridad todo el mundo se verá afectado, por lo cual el precio de estos productos se ve perjudicado, elevando su precio. Esto suponiendo que todavía se puedan conseguir, porque en algunos casos es imposible lograrlo, tal como en el caso de los microchips para la industria automotriz, pues inclusive muchos fabricantes de automóviles se ven en la necesidad de comprar lavadoras para extraerles los microchips necesarios para fabricar sus automóviles. Además, China también se ha vuelto un nodo importantísimo en la distribución mundial de mercancías, de tal forma que si sus puertos marítimos se ven detenidos, también el comercio mundial se detendrá, tal como ya está sucediendo a día de hoy, pues gracias al confinamiento en la ciudad de Shanghai, capital de China, muchos buques portacontenedores se vieron detenidos en los puertos y en las vías fluviales, por lo que el mundo está sufriendo, pues esto provoca escasez de muchos productos, elevando dramáticamente su precio. Pero si nos enfocamos en el caso del conflicto en Ucrania, resulta que este país, Ucrania, es un importante productor mundial de alimentos, razón por la cual muchos productos, tales como la cebada, el maíz y el trigo, se ven afectados por esta guerra, pues al dejarlos de producir Ucrania, o al menos a dejarlos de exportar, esto provoca importantes problemas entre los consumidores, pues los que les compraban, ahora no los obtienen y, por lo tanto, tienen que buscar nuevos proveedores, lo que, a su vez, lleva a que algunos países dejen de recibirlos, o los reciben, pero a un menor volumen y a un mayor costo. Mientras tanto, el otro protagonista de este conflicto, Rusia, es un importante proveedor mundial de fertilizantes, razón por la cual también muchos países se ven afectados, pues gracias a las sanciones antirrusas decretadas por Washington y la Unión Europea, estos productos rusos dejan de llegar a sus respectivos países, por lo que se ven afectados sus productores locales de alimentos, pues al no obtener los fertilizantes rusos, la producción mundial de alimentos se ve afectada, generando escasez y subida de precios. Entonces, si sumamos que un importante productor de alimentos, como lo es Ucrania, deja de producir, y un importante productor de fertilizantes, Rusia, se ve sometido a sanciones, entonces lo que obtenemos es una combinación explosiva. Pues por un lado se elimina a un importante exportador de alimentos y, por el otro, no hay fertilizantes con que abonar las plantas, por lo que la producción mundial de estos productos cae en picada, lo que puede, y seguramente lo hará, generar una importante hambruna mundial, tal como advierte la ONU. Ante esta situación ya muchos gobiernos se están preparando para lo peor, tal como es el caso de México. Gobierno que ha decretado un plan nacional para combatir la inflación, plan que conlleva un importante componente, y este componente es el plan para apoyar a los productores nacionales de alimentos, garantizando congelación de precios de fertilizantes, así como de combustibles, pero también se contempla la eliminación de aranceles para la importación de fertilizantes. Este plan contra la inflación también garantiza precios de referencia del gas LP y electricidad. Pero lo más destacado es su componente referente al campo, pues el prevenirse contra la escasez mundial de alimentos, así como contra la escasez de fertilizantes, es muy importante, pues, ante todo, los países deben garantizar el suministro de alimentos a precios asequibles a la población en general. Aquí me gustaría destacar que pese a que México oficialmente no ha impuesto ninguna sanción contra Rusia, lo que le faculta para poder importar del país eslavo lo que necesite, si es muy probable que ante la presión gringa el gobierno mexicano decida dejar de importar fertilizantes de Rusia, con lo que tendría sentido esto de eliminar aranceles a la importación de fertilizantes, pues con ello se busca traerlos de cualquier país donde los haya, y de esa manera sustituir las importaciones que se hacían de Rusia. La ONU alerta sobre hambruna por la operación militar de Rusia contra Ucrania. La Organización de las Naciones Unidas calificó de triple combinación tóxica de conflictos, clima extremo y los efectos económicos de la pandemia del coronavirus lo que ha generado que casi 193 millones de personas en 53 países hayan sufrido inseguridad alimentaria. La Organización de Naciones Unidas, ONU, difundió un estudio según el cual 40 millones de personas no tuvieron la cantidad adecuada de comida para un día. Dicha cifra representa un récord histórico respecto del año pasado y según la ONU, la perspectiva es que se podrían alcanzar nuevos niveles espantosos por las consecuencias de la guerra de Ucrania en la producción mundial de alimentos. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, calificó de triple combinación tóxica de conflictos, clima extremo y los efectos económicos de la pandemia del coronavirus lo que ha generado que casi 193 millones de personas en 53 países hayan sufrido inseguridad alimentaria aguada en 202. Según dicha organización, la cifra total de gente que no tuvo la cantidad adecuada de comida para un día se incrementó en 40 millones el año pasado, confirmando la preocupante tendencia de incrementos anuales de los últimos años. Los países devastados por la guerra como Afganistán, Etiopía, Sudán del Sur, Siria y Yemen entre los peores puntos de desnutrición del mundo, señala el Informe Mundial sobre crisis alimentarias, que elaboran de forma conjunta la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea. De acuerdo con este reporte, por la producción de granos en Ucrania, la guerra con Rusia traerá consecuencias en países como Somalia, que sufrirá una de las peores crisis alimentarias del mundo en 2022 debido a la prolongada sequía, el alza de los precios de los alimentos y la persistente violencia, añadió el informe. La estimación es que estos factores podrían dejar a 6 millones de somalíes en una situación de hambruna, apuntó. A día de hoy, si no se hace más para apoyar a las comunidades rurales, la escala de la devastación en términos de hambre y pérdida de medios de vida será demoledor. Se necesita una acción humanitaria urgente a una escala masiva para impedir que esto ocurra, consideró la ONU. La guerra en Ucrania supone más riesgos para otros muchos países africanos que dependen de Rusia y Ucrania para obtener trigo, fertilizantes y otros suministros. De ahí que Naciones Unidas afirma que el conflicto contribuía al aumento del precio de los cereales y los aceites vegetales a niveles récord, amenazando a millones de personas con la hambruna y la desnutrición. Cuando vemos las consecuencias de lo que está ocurriendo como resultado de la guerra en Ucrania, hay un motivo real de preocupación por cómo esto empeorará la grave necesidad de alimentos que hay en esos países con crisis alimentarias, señaló Rein Paulsen, director de la Oficina de Emergencias y Resiliencia de la FAO. El reporte hizo un llamado a una mayor inversión en agricultura y pidió 1.500 millones de dólares para ayudar a que, en la próxima siembra, los campesinos estabilicen e incrementen la producción local de alimentos. El detalle del plan de AMLO contra la inflación. El gobierno federal anunció con bombo y platillo su plan para disminuir la inflación. Este consta de los diferentes apartados. 1. Estabilización del precio de la gasolina y el diésel, precios de referencia del gas LP y electricidad, lo que representa un esfuerzo del gobierno federal de 330 mil millones de pesos. 2. Aumento de producción de granos suma de esfuerzos de los programas Sembrando Vida y Producción para el Bienestar. Esto más que una acción, es la continuación de una que ya existía. 3. Entrega de fertilizantes. El programa Fertilizantes para el Bienestar, se amplía de 5 a 9 estados. Se anuncia el Programa Emergente de Producción de Fertilizantes Orgánicos. Estos proyectos ya existían. 4. Eliminación de cuota compensatoria del sulfato de amonio. Suspender por un año cuotas compensatorias a las importaciones de sulfato de amonio. 5. Incremento de la oferta de alimentos. Esta medida obedece a razones de comercio exterior independientes del acuerdo. Medidas de distribución. 5. Fortalecimiento de la estrategia de seguridad en carreteras. Más de 12.000 elementos y 2.300 vehículos garantizarán la seguridad en carreteras. 6. No incremento en peajes de carreteras, Capufe. Carreteras de Capufe y Fonadim no incrementarán las tarifas en 2022. Esta será una medida con efectos residuales. 7. Exención de cartaporte, básicos e insumos, hasta el 1 de octubre de 2022, de ser necesario se prolongaría por otro periodo. 8. No incremento de tarifas ferroviarias ni de contraprestación por interconexión. Medida por seis meses, aplica para transporte de alimentos, fertilizantes e hidrocarburos. 9. Reducción en costos y tiempo de despacho aduanal mayor volumen de operaciones en todas las aduanas, fronterizas, marítimas o interiores. Hacer más expedito el reconocimiento aduanero. 10. Despacho ágil de carga en puertos marítimos Agilización en dragado preventivo y carriles automáticos. Funcionamiento 24 horas y aumento de personal. 11. Aranceles cero a la importación, básicos e insumos, medida temporal por seis meses. 21 de 24 productos de la canasta básica y 5 insumos estratégicos. 22. Estrategia de comercio exterior. 23. Importación de Alimentos Aceite de maíz, arroz palay, atún, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res, cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, naranja, pan de caja, papa, pasta para sopa, sardina, zanahoria. Insumos Harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo, terigo. Otras medidas 12. Constitución de una reserva estratégica de maíz, medida de emergencia, compra de 800.000 a un millón de toneladas de maíz con recursos de Segalmex. 13. Precios de garantía en maíz, frijol, arroz y leche. Segalmex continuará implementando el programa de precios de garantía que establece un precio mínimo de compra a pequeños productores. Los pequeños productores no tienen la fuerza de lograr un cambio de precios. Es una medida de justicia social. 14. Fortalecimiento del programa Abasto, Diconsa barra Liconsa. 15. Participación privada en el PASIC. Coordinación comprometida con el gobierno por seis meses, extensible tras evaluación de impacto. Se espera que después del anuncio presidencial, se sumen más empresas a este espacio de diálogo y concertación. 16. No incremento de precios de los servicios Telmex y Telcel. Con esta medida anunciada por Telmex el pasado 2 de mayo se solidariza a contribuir con disminuir la presión inflacionaria generalizada que está afectando a la mayoría de los países, incluido México. El presupuesto a invertir por el gobierno federal según cálculos del propio gobierno es de 1,4% del PIB estimados de 2022. Sin el estímulo a las gasolinas del IEPS y los estímulos adicionales, la inflación en abril habría sido 10% y no 7,7% como resultó. 16. Existen otros programas presupuestarios con aportaciones al control de la inflación, en millones de pesos. A. Seguridad alimentaria. A. Sembrando vida, producción para el bienestar. Precios de garantía a productos alimentarios básicos. A. Fertilizantes, abasto y adquisición de leche del programa de abasto rural a cargo de DICONSA. A. Programa de fomento a la agricultura, ganadería, pesca y acuicultura. B. Subsidio a la electricidad doméstica. C. Subsidio a la gasolina. Lo más relevante del programa son el apoyo de no aumento de precios acordado con los productores de artículos de la canasta básica, Profeco. Los efectos esperados sobre el control de precios son de un 27% del costo de la canasta básica. Canasta Profeco. 13% del índice general de precios. Energéticos. 10% del índice general de precios. Tarifas autorizadas por el gobierno. 4% del índice general de precios. Designéticos. Gracias.